tómala el SAT imparable derrota Salinas Pliego debe pagar amigos 1431 millones de pesos en impuestos también la sala superior del tribunal confirmó que grupo electra tiene la obligación de pagar dos créditos fiscales que arrastraba desde hace más de 10 años por un monto total superior a los 20 mil millones de pesos la empresa Salinas Pliego fue notificada de que debe pagar una cantidad superior a los 21 mil millones de pesos alerta Profeco a consumidores a informarse a valorar el riesgo de establecer relaciones comerciales con ABC Aerolíneas SASB es decir Interjet bienvenidos amigos a una nueva información más mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para estadística política antes que nada te deseo que tengas un excelente día de igual manera te invito a que le des me gusta el vídeo y lo compartas en tus redes sociales por esta parte acá te van a aparecer unas fechas indicadoras que te van a elegir un ícono que se encuentra ya en la esquina de la pantalla donde tú le puedes dar clic con el mouse y puedes quedar suscrito más fácilmente a este canal amigos recuerden que Salinas Pliego había mencionado que se iba a emparar para no pagar impuestos al SAT recuerden que él debe muchísimo dinero casi 15 años aproximadamente de impuestos desde el 2008 debe un saldo de ISR y es lo que estaría peleando en tribunales pues que creen no que no el SAT siempre sí va tras Ricardo Salinas Pliego tanto así amigos que ya perdió por tercera vez en el poder judicial el amparo para no poder pagar esos impuestos al fisco amigos si lo debe que lo pague te voy a hacer una pregunta caso a ti te preguntan en tu trabajo oiga le puedo retener su impuesto le puedo quitar su impuesto no claro que no a ti te lo retiran te lo retiene tu empleador perdón bueno si tu patrón tu empleador te los retiene y él debe de enterarlo al fisco pues resulta que antes te lo retenían pero no lo pagaban imagínate no dice aquí tómala el SAT imparable derrota Salinas Pliego debe pagar amigos 1431 millones de pesos en impuestos el juez echó abajo uno tras otro los argumentos que tenían para no pagar ahora sí deudores cóbrenle el 100% de intereses y vamos a ver esta nota que dice aquí miren SAT vence a Salinas no es mentira el tribunal federal de justicia confirma que electra debe pagar 1431 millones de pesos y dice aquí la nota el SAT venció a Salinas Pliego el tribunal federal de justicia administrativa confirmó que electra debe pagar más de 1431 millones de pesos por adeudos de impuestos cabe señalar que esta es la tercera vez que se echa bajo una impugnación de dicha empresa de Salinas para no pagar impuestos mismos que debe pegar perdón pagar por operaciones del 2008 imagínense pues que ahora sí le cobre los intereses no porque los debía desde 2008 son ya 12 años que no pagó ese impuesto el 14 y el 21 de octubre pasados también la sala superior del tribunal confirmó que grupo electra tiene la obligación de pagar dos créditos fiscales que arrastraba desde hace más de 10 años por un monto total superior a los 20 mil millones de pesos esto significa que a finales de este 2020 la empresa Salinas Pliego fue notificada de que debe pagar una cantidad superior a los 21 mil millones de pesos vamos a ver si ahora sí Ricardo Salinas Pliego dueño de tiendas electra banco azteca grupo azteca grupo Salinas vamos a ver si ahora sí sigue regalando su dinero que por cierto si lo sigue haciendo pero eso sería nada más una estrategia de publicidad de su imagen por ejemplo aquí dice otra publicación esto es lo que resolvió el magistrado víctor martín orduña o muñoz desechó uno tras otro los argumentos que presentaron los abogados abogados de grupo electra para tumbar dos resoluciones que tomó el SAT en enero del 2016 y diciembre del 2017 las cuales determinaban que la empresa de Salinas Pliego debía mil cuatrocientos treinta y un millones de pesos por el concepto de ISR no pagado en la venta de acciones del 2008 esto fue lo que dijo todos los agravios expresados por la actora en su escrito inicial resultaron infundados por lo que se propone la validez de la resolución impugnada y de la resolución recurrida esto dijo el magistrado víctor martín orduña y es por ello que se debe recuperar ese dinero pero vean cómo llama la atención aquí enero del 2016 y diciembre del 2017 qué pasó si fueron detectados en el sexenio de Peña Nieto porque hasta ahorita los están viniendo a ser efectivos cuatro y tres años después respectivamente porque repito esto fue desde 2016 y 2017 porque hasta ahorita se vienen a ser efectivos para cobrarse inmediato hay que restacar que el magnate Ricardo Salinas Pliego y vean que es lo que les decía él ha adoptado una nueva estrategia de imagen pública en qué consiste su estrategia una actividad frenética en twitter a través de la cual presume su vida de lujos se burla de sus adversarios regala dinero usuarios de banco azteca les exige agradecimientos públicos a cambio expresa su repudio al socialismo y se ostenta como defensor de los animales si no me creen miren aquí hay una prueba aquí está la cuenta de Ricardo Salinas Pliego y las últimas buenas noticias del día de hoy esto es del día de hoy 2 de diciembre a las 9 15 de la noche les regalo otros 20 mil ya sólo quedan 40 mil pesos y miren aquí está banco azteca pago realizado esta operación es gratis y aquí dice el nombre de la persona recibió 10 mil pesos aquí otra persona recibe 10 mil pesos y así le gusta estar regalando su dinero aparentemente pues bueno no sé si eso lo haga deducible la verdad no lo sé yo yo creo que no pero miren cómo así presume su vida de lujos miren estos dos libros son los que recomiendo el día de hoy martes los estudié el fin de semana después de visitar el jardín botánico de mi mamá en acapulco y jugar golf definitivamente son una buena lectura y un buen estudio esto dice Ricardo Salinas Pliego y bueno en fin pues ahora sí el SAT vence a Salinas Pliego y tiene que pagar por lo menos 1431 millones de pesos aunque será notificado por más de 20 mil millones de pesos que debe por otro lado una advertencia Interjet se hizo tendencia en redes sociales les ha cancelado ustedes su vuelo Interjet esto es lo que recomienda la Profeco y ojo porque para que no les vayan a ver la cara de frena no les vayan a ver no les vayan a dar gato por liebre la Profeco ha alertado a consumidores sobre el riesgo de comprar boletos a Interjet ante cancelaciones que es lo que emitió la Profeco esto es lo que dice miren alerta Profeco a consumidores a informarse a valorar el riesgo de establecer relaciones comerciales con ABC Aerolíneas SASB es decir Interjet consulta toda la información acá y miren aquí pone la advertencia Profeco de que no vueles en Interjet porque aquí está el comunicado no es mentira alerta a los consumidores vamos acá atención se recomienda a la población consumidora informarse y valorar el riesgo de establecer relaciones comerciales con Interjet ya que a partir del comportamiento comercial mostrado por el proveedor y de la situación operativa de la empresa identificada con motivo de diversos requerimientos de información formuladas por esta Procuraduría ha sido posible advertir una reducción significativa de su flota aérea la suspensión de rutas cancelaciones recurrentes de sus vuelos otorgamientos de miles de vouchers que los consumidores no han podido hacer efectivos por nuevas cancelaciones incumplimiento en el pago de indemnizaciones correspondientes al 25 por ciento del precio del boleto y la falta de liquidez para mantener una mínima capacidad operativa respecto al pago de combustible esta autoridad considera que existen elementos suficientes para advertir el riesgo inminente de afectación a la economía de una colectividad de consumidores si es que pues ellos están gastando su dinero con Interjet porque no va a salir su vuelo en gran de las mayorías de las ocasiones se han cancelado bastantes vuelos inclusive había visto una nota creo que ya la había retirado de acá pero era impresionante la cantidad de vuelos que han cancelado impresionante miren anoche las tripulaciones de Interjet les informaron que los vuelos serían cancelados para que no se presentaban este día en los aeropuertos imagínense hasta si les decían a los ahora sí que a los capitanes a los que manejan este este esta la tripulación vaya los que manejan estas aeronaves bueno vuelan no porque ni que fueran coches vuelan estas aeronaves en fin a mí lo que me sorprende es que Interjet tan tranquilos eh miren vieja viaja tranquilo con nosotros y vean hace tres horas mire antojo a 35 mil pies de alturas no te preocupes recuerda que en todos los viajes de Interjet los snacks y bebidas son gratis o sea ellos siguen como que en su página de internet operando normal pero obviamente están cancelando los viajes si los cabos no vienen a ti tú vuela a los cabos miren nueva ruta dice no la sultana del norte te está esperando Monterrey dice aquí con Interjet vuela tranquilo a la capital de Nuevo León no déjalo así al contrario va a ser todo lo contrario me sorprende que tan normales ellos siguiendo promocionando sus vuelos en sus aerolíneas y bueno pues qué confianza puede tener uno de viajar en sus aeronaves no pues que si ni siquiera tienen palinduevo para la gasolina imagínense para el mantenimiento pues amigos esta es la información que les traigo por el momento como siempre más adelante más vídeos te invito a los canales no te expresen x y benditas redes sociales nos vemos a la próxima y recuerden que los números siempre serán exactos y si no es un fraude quieres apoyar al canal ve más vídeos estos son los dos últimos vídeos que he subido con anterioridad nos vemos y y y y